¿Qué es la justicia federal? La Fiscalía Federal, a cargo del doctor Patricio Sabadini, ha solicitado hoy la elevación a juicio oral y público. Esto fue presentado ante la jueza federal Zunilda Nirenperger, quien deberá decidir finalmente si transfiere esta causa al Tribunal Oral Federal, al Tribunal Oral que va a enjuiciar a al menos 28 personas. En el pedido de elevación a juicio, el requerimiento de elevación a juicio, hay 28 nombres que integrarían esta denominada asociación ilícita de acuerdo a la justicia federal que se dedicó a lavar activos. Vamos a repasar algunos de los nombres, algunos de ellos son conocidos, otros no tanto. Obviamente los más conocidos son Horacio Rey, Roberto Lugo, Mónica Viviana Yaxuc, Claudia Varela, Ricardo Retamoso, Gustavo Catavich, César Civechi, Ismael Fernández, Cristina de la Mea, Ramón Alejandro Sánchez, Carlos Rubén Ozuna, Miguel Ángel Vilte, María Elena Yaxuc. Bueno, allí continúa el nombre. Estas son las 28 personas que aparecen en el pedido de elevación a juicio que hoy presentó el fiscal federal Patricio Sabadini. 355 páginas tiene este pedido de elevación a juicio, integran además otros nombres como los de Carlos Manuel Amarilla, Patricia Noemí Vázquez, entre otros. Estos son las personas y vamos a pasar a contarles rápidamente cuáles son los delitos que se está imputando y por los que deberán responder estas personas. Porque tienen diferentes grados de responsabilidad a criterio de la fiscalía. Lugo, Fernández, Rey y Catavich están acusados de lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por su calidad de funcionario público. Esto es un delito de lavado de activos agravado en calidad de autores. Pasamos a la otra acusación, que es básicamente la misma, solo que no comprende el agravante de funcionarios públicos. También en calidad de autores para Claudia, Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamoso, Mónica Viviana Yaxuc, Ramón Chávez, Cristina de la Meda y Patricia Vázquez. Lavado de activos con agravante por habitualidad y ser miembros de una asociación o banda. El resto de los acusados e imputados, César Civechi, luego Silvia Lorena Vallejos, Elsa Borobach, Carlos Amarilla, Miguel Ángel Vilte y Carlos Rubén David Osuna, lavado de activos con la agravante por habitualidad y ser miembros de una asociación o banda, en calidad ya de partícipes necesarios. Una acusación más leve que la de autores, en calidad de partícipes necesarios, y se completa el pedido de elevación a juicios con el resto de los integrantes de estos 28 nombres, también por el delito de lavado de activos, pero en calidad de partícipes secundarios. En estas 355 páginas, el fiscal detalla cuál fue el actuar delictivo de cada una de estas personas, y esto fue presentado hoy en la Justicia Federal. La jueza Niren Perger deberá decidir si avanza o no, seguramente habrá algún tipo de intervención de los abogados defensores, y esto tal vez podría ir a juicio oral y público, tal vez a fin de año o seguramente el año próximo, allí estarán sentados en el banquillo de los acusados estos exfuncionarios del gobierno y otras personas que integraron esta denominada asociación ilícita. La mega causa 1, por lavado de activos, cada vez más cerca del juicio oral y público.